Victoria, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que fue reactivado el comando antigolpe y creará normas estrictas para inhabilitar políticamente y de por vida a quien esté detrás de intentos de golpe de Estado. Voy a reforzar las medidas de protección del Estado por habilitante. Y voy a buscar normas muy estrictas que quien se meta en esta aventura golpista, o cualquier otra aventura, no pueda participar más nunca como candidato en nada en este país. Ya basta de burlas. El jefe de Estado advirtió que grupos de oposición estarían preparando acciones contrarias al país durante la conmemoración del Día de la Juventud, este miércoles 12 de febrero.